Hola, hola, mis niños. ¿Cómo están? ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Qué bueno! Yo también estoy muy bien. Hoy, tú y mi sana, yo, vamos a cantar la canción de ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estoy enojado? ¿Estoy preocupado? ¿Estoy feliz? ¿O estoy asustado? ¿O estoy emocionado? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Tú recuerdas esa canción? ¿Sí? Ok. Antes de cantar, vamos a ver si tienes tu material. ¿Tienes tu lámina? ¿Sí? ¿Tienes tus peces? ¿Es un pez? ¿Es un fish? ¿Pez, pez? ¿Son nuestros peces? ¿Están? Son cinco peces. Uno, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Está enojado? ¿Está preocupado? ¿Está feliz? ¿Está emocionado? ¿O está asustado? Tienes tus papeles y necesitas cinco palitos. Palitos. ¿Tú puedes decir palitos? Y ahí está otra vez Rudy. Rudy, le vamos a decir que se salga, ¿ok? Ok, entonces, vamos a cantar primero para poder hacer nuestra actividad. ¿Estás listo? Vamos a escuchar y a cantar, ¿ok? ¿Cómo te sientes? Estoy enojado. Estoy preocupado. Estoy feliz. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. Otra vez. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. Muy bien. Ok, entonces, vamos a cortar los peces. Todos los cinco peces vamos a cortar. ¿Estamos listos? Vamos a escuchar la música y vamos a cortar. Vamos. Corta. Corta. Corta con mamá. ¿Cómo te sientes? Estoy enojado. Estoy preocupado. Estoy feliz. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. Alrededor. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. Mira, estoy cortando. Alrededor. ¿Puedes decir alrededor? Alrededor. Alrededor. Muy bien. That means around. Alrededor. Alrededor del pez. Alrededor. Alrededor. Alrededor del pez. Alrededor. Alrededor. Corta. Alrededor. Alrededor. Alrededor del pez. ¿Cantamos otra vez? ¿Cómo te sientes? Vamos a seguir cantando. Alrededor. ¿Cómo te sientes? Estoy enojado. Estoy preocupado. Estoy feliz. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. ¿Cómo te sientes? Estoy enojado. Estoy preocupado. Estoy feliz. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. Y toda la basura haces una bolita. Basura haces una bolita. La basura haces una bolita. La basura. La basura la botas en el tacho de basura. La basura bota. Bota en el tacho de basura. Muy bien. Ok. Vamos más atrás. Ahí. Entonces, vamos a poner en los palitos goma. ¿Tienes la goma en barra? Abre la goma. Y saca. Pones goma en el palito. Mucha goma. Mucha, mucha, mucha. Y pones a un pez. Este es el pez que está feliz. Pones goma en el palito. Mucha, mucha, mucha goma. Mucha goma. Y pones a otro, otro pez. Another fish. Otro pez. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Estoy asustado. Otro palito. Pones goma. Pones goma. Pones otro pez. Estoy preocupado. 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 Otro pez. Otro palito. Mucha goma. Mucha, 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 mucha goma. Mucha goma. Y otro pez. Este estoy enojado. 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 Y el último palito. Mucha goma. Mucha goma. Y el otro pez. ¿Ya está? Ok. Entonces, estoy enojado. Número dos. Estoy preocupado. Número tres. Estoy feliz. Número cuatro. Estoy asustado. Número cinco. Estoy emocionado. Ok. ¿Estamos listos? Vamos a cantar. Y nos vamos a poner la carita aquí. ¿Cómo te sientes? Estoy enojado. Estoy preocupado. Estoy feliz. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. Otra vez. ¿Cómo te sientes? Estoy enojado. Estoy preocupado. Estoy feliz. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. La camisa no se confundió. Vamos a ver. Otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enojado. Aquí. Me viene preocupado. Número dos. ¿Dónde está? Estoy feliz. Estoy feliz. Tres. Me viene estoy asustado. Y estoy emocionado. Super excited. Emocionado. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Listo? ¿Cómo te sientes? Estoy enojado. Estoy preocupado. Estoy feliz. ¿Cómo te sientes? Estoy asustado. Estoy emocionado. Así me siento hoy. ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! Ahí están todos nuestros. Peces. Ahora sí. Tú y mis Ana. Nosotros. Tú y yo. Nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Nos vemos pronto. Un beso. Un besito. Chao, chao. Un beso.